Primeramente, quiero saludar a cada uno de los profesores y profesoras de la institución educativa Diego Gispetito. Por ello, con mucho cariño, les dedico este tema musical. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora les voy a dedicar otra pieza musical. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Y con todos ustedes, feliz día del maestro. Muchas gracias.